Honduras se ha convertido en un país lleno de muchas inseguridades sobre ellas en cuanto a la mujer y prueba de esto es lo ocurrido en las últimas horas en la capital de la república en donde dos mujeres fueron asesinadas. El hecho ocurrió en la colonia Altos de la Mayangle donde una persona les quitó la vida a dos mujeres con arma blanca. Según informaciones estas dos personas salieron a disfrutar de su fin de semana y los familiares no volvieron a saber de ellas. Este lunes fueron a buscarlas y las encontraron asesinadas aparentemente con arma blanca. Las ahora oxisas han sido identificadas como Mariel Fabiola Hernández y su amiga Keila Aguilar Bustillo.